¡Hola, buenas tardes! ¿Cómo estamos? Mira, tío, el gancho. Sí, sí, sí. Ya lo vi, ¿eh? No te... ¡Hostia, yo! ¡Ay, Franco, tío! Me cago en la puta, yo. Me piro, me piro. ¿Qué dices? Me han reventado, ya. Tío, ¿esto qué es? Un puto ruso. ¿Cómo se notan los 60 frames, eh? Ya, tío, la verdad es que en el multi sí que se nota. Vamos a pulirnos aquí, porque... ¡Qué buen respawn, chaval! ¡Es rapar con la puta boca! ¡Mima, mima! ¡Dios mío! Están todos por aquí. Le mató con el gancho, chaval. Tire el coso este. ¡Venga, fantasma! Mira, 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 mira. ¡Impacto! ¡Cómo huyen ahora todos! ¡Joder, qué hinchada, tío! O sea, vas a ver que me hago la de puntos, que flipas. ¿Cómo es que aquí no mata a nadie, tío? Y mira que no se la tira en la pie patada. ¿Doble patada? ¡Triple patada! ¡Chaval! ¡Qué paliza, tío! ¡Qué paliza me está dando! ¡Dios, mijo, tío! ¡Qué cheto! ¡Qué cheto! ¡Más oculto, tío! ¡Me cago en Dios! ¡Dol! Yo creo que 2-2 o 3-2. ¿No está de una... De dos, Rafa? Compañero perdido, en serio, ya. ¡Uf! ¡Está mal! ¡Este! ¡Uf! ¡Es que este mapa está tan puto guapo, tío! ¡Es el mejor, chaval! ¿Dónde está el su puto respawn? Van todos por la derecha, normalmente. Vale, ya lo veo. O sea, por la izquierda, por donde están los compañeros. Porque... Yo también me hice una. A ver, vas a dejar de escapar. Vale, vale. Mira, no me das ninguna, ¿eh? Mira, mira, los pinos todos. ¡Queda nada! No me lo creo, tío. Ah, vale. No es mal, macho. La pava está togarísimo. ¡Guay, se escapa! ¿Qué coño, tío? ¿No? Ah, por culo, tú no me lo reí más. Buena, compañero. Me lo veo. Buah, la pistola está de lejos. Eso la pasó. Mira, no vamos a venir por aquí, tío. Voy a recargar. Como mencioné. Madre mía, tío. Me he hecho una triste ahí. Muy... Muy triste. Madre mía, tío. Más por culo, tío. Todo va a ir campeando, tío, oreja de puta. Es un compañero. Y la religión, ¿qué me pasa? Están por ahí, tío. Mira. Más por culo. Y ahora patada en el área. Más por culo. Qué tonto. Y pasa de nada. ¿Qué hace este person? Joder, la granada. Que me mazo otra vez, eh. Vale. Buah, es que el de los fantasmas es la polla. No podréis matar al calvo este de mierda. Tío, ¿este le va a hacer la puta granada? Madre mía, qué paliza. Hombre, ¿qué tal? Pao. Uy, 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 uy. Buah, están detrás ahora, hilo. Tocado, tocado. Eh, muerte ya, ¿no? Joder, menos mal. Ayúdeme aquí arriba. Qué partidaza es esa, eh. 8-1 que es el chaval. No. Hijo putado en culataza ahí. Buah. Lo acabo de matar colgado, chaval. Qué guapo. Está ahí en Nath. Nath. Lul. Madre mía. Venga, chaval. Pero, pero cuánta peña hay aquí, loco. ¡Uuuh, ma! Dios, maté a vos con la granada. Maté a vos, chaval. Y lo ranima, metí usted aquí detrás. Ah, no, me hice una doble son. Pero, madre mía. Hija de puta. Joder, y mato a otro. Va por culo. Va por culo. Mira, esta zorra. Pa' casa. La zorra. Hija de puta. Y no sale, eh. Verduo, tío. Verduo. Y le matan de hostia. Buah, ¿qué dices, tío? No me jodas. Epa, 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 epa. Tranquila, tranquila. Doble. Hostia, el compañero murió, tío. El primero, güey. La mal que quede el primero con la que me he hecho. Pues ya están en el tejado, eh. Me revientan de una bala, tío. Pero qué coño de arma llevan. Aparte, para hacer el punto hay que darle, o sea, matar la... ¿Cómo os quivan las balas, tío? Da una rabia espectacular. ¿Qué va? Es que... Qué puto asco, tío. Van de 4 en 4, joder. Es que qué puto asco, no puedo. Qué asco, tío. Qué asco, tío. Todos juntos, macho. Se escapa a parir con sus amiguitos, chaval. Muerto. Matan de una bala. El matan de una bala. Qué pesados con el franquito de mierda, tío. Qué putos camperos, chaval. Es que eran asco, que flipas. Yo no sé para qué estar en el que va a hacer. Qué coño. Flipante. No le hicieron nada los culatazos. Muere. Madre mía. Uf. Madre mía. Qué asco dan, tío. Todos juntos con el franco. Mirad. Es que encima matan de una bala. ¿Pero qué haces? ¿Qué te dices? Me matan estando cubierto. Mira cómo esquiva los culatazos el pavo. Pero deja de esquivar, tío. Hostia. Mira qué buitres de mierda ahí. ¿What? Me mató en el aire, tío. Me mató en el aire, tío. Pero cómo le quita tanto. Es que no me jodas sus putas armas. ¿Cómo quitan tanta salud? Tío, tío. Que tío no es una putas car. No me jodas. Ya el hacker, tío. Desbloqueando armas que no están en la beta. ¿Dices? ¿Este hace una boteleta y se hace un ojo? Madre mía. Ya está. Tío, ¿están esperando a que le dan a este puto gancho? Qué asco. Es que les meto un puto cargador entero, tío. ¿Qué hay que hacer? Eh, señor. Es que tienen más balas que de ustedes. Venga, da más bolderetas. Hija de puta. ¿A dónde vas tú, obeso? ¿Cómo chupan, eh? ¿Qué es Suli ahí de parranda? Suli, puto viejo. A ver si te mueres, hijo de puta. Me cago en tu puta madre, bigotudo.